Enrique, hablando de perspectiva, no sé si la puede dar al comienzo, por lo menos comienzo del 2021, después no sé, para adelante, ¿cómo va a estar, sobre todo el gordo, el consumo, cómo va a estar los precios? ¿Se van a ir un poquito más arriba? ¿Qué es lo que ustedes más o menos tienen visto? No, yo creo que el precio de la hacienda ya se sabía que venía atrasado, o sea, hacía muchos meses que la hacienda valía prácticamente lo mismo. Por lo tanto, se esperaba una suba importante. Yo personalmente esperaba una suba importante, tal vez de no tanto porcentaje como se dio. Lo que ocurre es que hay un faltante importante de hacienda gorda, sobre todo en los fillot, que hoy, de acuerdo a los datos estadísticos de la Cámara de Fillot, están con una ocupación del 50% de lo habitual. Bueno, con estos precios que te decía Enrique, los fillot, ¿van a empezar a caminar con estos precios de hoy? No sé, de acá del año que viene. Sí, el fillot, con lo que vale la hacienda de consumo, es que es 160, 170 pesos, está en un nivel razonable. No es para ganar mucha plata, pero al menos no es para perder, como había sucedido, yo te diría, en los últimos seis meses. Hay que tener en cuenta que los fillot, durante muchos meses, han estado soportando una pérdida muy, pero muy importante. pérdidas que son de 7, 8, 10 mil pesos por cabeza encerrada. ¿Debido a los precios de consumo de la agricultura? Debido al valor del maíz, el insumo principal, todos los demás insumos lo mismo, los espeles, todo eso sabe que van al ritmo del valor de la soja o de girasol, cuando se usa el girasol, y bueno, era una relación que con el precio que tenía la hacienda no daba por ningún lado. Con la hacienda a 100, 110 pesos, y el maíz a 15, 16 pesos, para que la cuenta sea, digamos, visible y simple, hay que pensar siempre que para que el negocio funcione mínimamente, la relación tiene que ser 10 a 1. O sea, que vos tenés 10 kilos de maíz a 1 kilo de novillo bordo. O sea, ahí estás en un punto de equilibrio. Sí, porque ni siquiera la cebada, fijate Enrique, que vos la cebada, hoy está a 95 dólares igual que el maíz. Ni siquiera vos culpiste que vos decías, bueno, pero los suplementos, me veo como, me arreglo. Sí, cebada que también es un grano que empezó a estar disponible hace 15 días. O sea, yo te hablo de los 6 meses para atrás, que el maíz era prácticamente el único recurso, y te vuelvo a repetir, soportaron pérdidas muy, pero muy importantes, lo cual llevó a que disminuyera el nivel de encierre en los filots y bajara, como te digo, al 50%. O sea, en los filots, el stock que hay hoy es la mitad del que debiera haber. Eso entonces, obviamente, te está indicando que va a haber un faltante importante, seguramente en los próximos meses, con lo cual me hace pensar que el valor que tenemos se va a mantener. No pienso en mayores valores, pero sí que estos valores que se han alcanzado, seguramente se van a mantener, sobre todo pensando en febrero, marzo, porque por ahí enero a veces baja un poco el consumo en Buenos Aires, que este año se piensa que no va a ocurrir eso porque hay mucha gente que se queda en Buenos Aires, que alquila las quintas, todas estas cosas que ocurren porque por el COVID no viaja, entonces vas a tener tal vez más consumo en capital que otros años. Pero la realidad es que hacían falta estos precios para que pudiera seguir con normalidad el negocio del filot, y si el filot no funciona, te quedás sin hacienda de consumo. ¡Gracias!